El Warhom es un pedal de overdrive transparente, de rango medio que es capaz de lograr un ritmo contundente. Para mayor versatilidad el pedal cuenta con un interruptor de palanca que proporciona dos sabores de recorte. La posición hacia arriba es un tono más comprimido, simétricamente recortado, y la posición hacia abajo es un sonido asimétrico, más abierto y más orgánico. La posición hacia arriba es un tono más comprimido, y la posición hacia arriba es un tono más comprimido. La posición hacia arriba es un tono más comprimido, y la posición hacia arriba es un tono más comprimido. Incluye sus cuatro perillas principales, control de volumen, control de bajos, control de brillos, y obviamente control de gain. Vamos a escuchar este grandioso pedal de la marca Walrus Audio. ¡Gracias! 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 Espero les haya servido este video para que conozcan más de la marca Walrus Audio. Ya saben, si quieren conseguir este pedal, lo pueden conseguir en Guitarras Custom. No olviden suscribirse a este canal y seguirme en Instagram porque ahí subo bastante contenido. ¡Nos vemos en un próximo video de Walrus! ¡Gracias! Seufu길 a ver el video de Walrus Audio Audio sancacker Wasp!! Pantera Para Deels Inmen